No quiero ir, yo tampoco quiero ir. Estás muy aburrido. No quiero ir, yo no quiero ir. Anda papá, vámonos. ¿Por qué? Tenemos derecho a estar aquí. El pequeño tiene razón. ¡El profesor Alejandro acaba de llegar! ¡Mucha atención todas, por favor! Quiero ofrecer todos mis conocimientos por el bien de esta comunidad. ¡Silencio! ¡Aquí no se viene a ver! Si queréis que os enseñe cosas, tendréis que permanecer en silencio durante las clases. Está bien, creo que ahora ya podemos empezar con la primera clase. Maya, por favor, ¿quieres ser tan amable de venir aquí delante? ¿Qué? ¿Qué? Bien, aquí tenemos dos fresas. Una, se la doy a Maya y otra me la quedo yo. Decidme cuántas fresas tenemos entre los dos. ¡Una! ¡Sí, sí, una! ¡Silencio! ¡Qué horror, qué escándalo! ¡Pede perdón inmediatamente! ¡Pedimos perdón! La respuesta correcta es dos, Flip. Ah, es que no oí bien la pregunta. Si ahora Maya se come la suya, decidme cuántas fresas quedaran. ¡Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé! ¿Qué? ¿Qué, qué, tú lo sabes? Bien, contéstame. Si Maya se come la fresa, le sentará muy mal. Pero no me la como, es solo una pregunta de matemáticas. Estamos aquí para aprender, no para jugar. Flip tiene razón, queremos aprender. ¡Ya vais a empezar otra vez! Que sea la última vez que os llamo la atención. Todos podéis ver las dos hojas que tengo en la mano. ¿Qué creéis que son? Yo lo sé, ¿puedo decirlo? Por supuesto, Puck, adelante. Una se puede usar como paraguas, otra como manta y la tercera como abanico. ¡Ah, qué listo eres! Eso no se le hubiera ocurrido a nadie. Sí, mis ojos no son muy buenos, pero mi cerebro es estupendo. ¡Silencio, silencio! Este es desesperante. No has entendido nada, absolutamente nada, querido Puck. Es que la respuesta de Puck no es correcta. No, 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 esto es horrible, ni siquiera tú lo has entendido. Estas dos hojas son de diferente tamaño y se puede deducir de qué árbol proviene. Un pino tiene hojas que parecen agujas y las hojas de otros árboles son más delgadas y más largas. ¿Qué opinas tú de esto? Dime. Pues yo opino que está riquísima. ¡Mmm!